Chalom, vamos a seguir estudiando la salajot de sukkah. Dijimos que se puede, si uno tiene una pergola, que son, es como una red de maderitas. Si la mayoría es maderita, si el espacio es menos que el ancho de cada maderita, dijimos que es mejor no usar. Rabelashiv dice, prohíbe, pero la mayoría de los Rabbanim dicen que esta sukkah está kishirah, si está pegada con pegamento y no con clavos. Si es con clavos, esta misma red está pegada, está con clavos a la armazón de la sukkah, esta no se puede, pero si en la misma red, los palitos uno con el otro están con clavos, pero toda la red misma se puede elevar y no está pegado, no está fijo con clavos, esto sí, en este caso se podría usar según la mayoría de los Rabbanim. Pero hay que saber, si todo el año ya está así listo, antes de sukkot uno tiene que por lo menos una de las, un pedacito de la sukkah, de ponerla especialmente que sea para la sukkah, con la intención de que sea para la sukkah. Todo el año uno la puso para que tenga sombra, no para la mitzvah de la sukkah. Antes de sukkot, por lo menos una parte chiquita, inclusive 8 centímetros por 2 centímetros, un tefaj al tefaj, es suficiente cuando la hizo especialmente para sukkot, y todo lo demás que ya está listo, se puede seguir usando. Si uno tiene sukkah, que yera, y él tiene vecinos de arriba, que tiene sogas para colgar la ropa, para secar la ropa, esta sukkah está que yera, no hay problema con las sogas. Hay quien dice que si las sogas están cerca de una de la otra, 24 centímetros, menos de 24 centímetros, 3 tefajim, hay quien dice que se considera que vemos que está todo unido, todas las sogas unidas, y tenemos acá más de 4 tefajim, más de 32 centímetros de sukkah pasul, que las sogas es pasul para sukkah, y está prohibido sentarse debajo de estas sogas, en esa parte de la sukkah, debajo de estas sogas. Así dice el Bach, el Mishnah Berurah trae que el alhajá no es así, el alhajá, el azokah está que yera, y también el Rav Shalom es al menor, así dice que el alhajá no hay ningún problema, no se considera que vemos las sogas que están unidas, como si fuera algo ancho, las sogas cada una es algo muy finito, se puede sentar debajo de estas sogas. Igual trae el Mishnah Berurah, si uno quiere hacer que esté bien según todas las opiniones, lo mejor es en esas sogas poner un sekkah, poner hojas, poner algo que es ramas, que sirve para el sekkah, entonces no vemos como si fuera que están unidas las hojas, las sogas, por lo tanto que están separadas con ramas, las ramas se paran entre ellas, aunque sea que las ramas están sobre las sogas, no entre ellas, ya es suficiente, para que vemos que las sogas no estén como si fueran unidas, y está permitido sentarse debajo de ese lugar de las sogas, según todas las opiniones. También sin eso dijimos que es kashah, según el Mishnah Berurah, según el alhajá, pero si uno quiere hacer más, quiere hacer como todas las opiniones, mejor que ponga estas ramas sobre las sogas, y si te asista kashah. Se acostumbra a decorar la soga, poner toda clase de decorativos, de hirnaldas, decoraciones en el techo mismo, en el sekkah, todo el tiempo que estas decoraciones están cerca del sekkah, de 32 centímetros, está kashah, se puede angustiar, que estos son adornos, que son grandes, más de 32 centímetros, grandes, si están cerca del techo del sekkah del azukah, no están alejados del azukah, 32 centímetros, los vemos como si fueran, que son parte del sekkah, y se puede sentarse debajo de estos adornos, y no hay ningún problema. pero, si los adornos están alejados del sekkah, más que 32 centímetros, o 32 centímetros, en este caso, está escrito en el ramá, de que no hay que sentarse debajo de estos adornos. Si estos adornos son finitos, no tienen, si tienen 5 centímetros, o 2 centímetros, también está prohibido sentarse debajo de estos adornos, pero si uno se sentó y comió, este es el lugar que tiene, puede, está a cayer, no decimos que no salió de Jehová, salió de Jehová, cumplió la mitzvah del azukah, por lo tanto que estos adornos eran menos, de que 32 centímetros, aunque sea que están alejados del techo, 32 centímetros, pero, si estos adornos eran más grandes, el ancho de ellos son 32 centímetros, y también están alejados del techo, 32 centímetros, en este caso, no cumplió, uno que se sienta debajo de estos adornos, no cumple la mitzvah del azukah, por eso los hajamim dijeron, de que todo adorno tiene que estar, cerca del techo, si él es cerca del sekkah, si el adorno empieza, cerca del sekkah, y después sigue para abajo, sigue y se aleja del techo, se aleja del sekkah, más que 32 centímetros, hay una discusión, si se cayó o no, mejor que no, mejor que todos los adornos, estén cerca del sekkah, también la parte de abajo de los adornos, que no sobresalgan, que no se alejen del techo, del sekkah, 32 centímetros, aunque sea que son finitos, como dijimos, si son finitos, si uno ya comió ahí, sirve, pero desde el principio, que no hagan, que uno no ponga adornos, que se alejen del techo, 32 centímetros, la lámpara, cuando tiene, con la lámpara a veces se calienta, uno puede alejar, se puede alejar del techo, siempre y cuando, que no sea ancha, 32 centímetros, si es ancha, 32 centímetros, puede alejarla, pero no sentarse, debajo de la lámpara esta, inclusive, si uno quiere poner, una sábana, linda, para atornar el techo, para adornar el sekkah, si está cerca del techo, está cayendo, vamos a seguir, con las alohot, de las de fanot, en el próximo curso, ¡Gracias!